Ya, ¿qué te he dicho? Ya, ¿qué te he dicho? ¿Está riendo? ¡Vienen, vienen! ¡Meteros en las esquinas! ¡Dios! 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 muy buenas primicos antes de empezar con el vídeo de hoy quiero recomendaros que dejéis de perder el tiempo con navegadores antiguos y que os subáis al barco del futuro os presento opera gx un navegador que está hecho solo para valientes donde puedes exprimir al máximo tus habilidades gaming y dejar de preguntarte por qué tu ordenador de la nasa va tan lento cuántas veces estáis jugando y de repente sufrí una caída de fps y es por culpa del navegador que sepáis que esto termina aquí opera gx es capaz de trabajar con vuestro pc con youtube abierto a la vez que esté jugando sin reducir el rendimiento así que aquí tenéis dos soluciones usar opera gx o tener un extintor a mano para los más entendidos podéis limitar la memoria ram como el cpu para los que tengáis peces más justillos gx corner es una de la novedad de estrellas de este navegador tiene una gran accesibilidad para que con un solo clic os puedes observar un catálogo de juegos gratuitos cuando digo que opera gx es el futuro créeme que es totalmente cierto tiene infinidad de especificaciones para personalizar la experiencia de este navegador como es el apartado mods aquí encontraréis modificaciones para poder descargar y elegir los que más se adapten a ti y si no quieres escuchar música en este momento simplemente haces clic aquí y así de fácil por si fuese poco existe una barra lateral para acceder a las principales plataformas de streaming dos clips bastan para ver a vuestro streamer favorito en este caso yo ya sabes que sólo recomiendo lo mejor así que ya estáis tardando en descargarlo desde el enlace de la descripción y lo mejor de todo gratis que más se puede pedir descarga opera gx y estrénalo viendo este magnífico vídeo están poniendo armario en toda la orilla pero hay espacio donde se pueda construir espacio hay pero para hacer tú vas a ser más para acá no pues le lleno todo de armario ni para mí ni para ellos dios más el lunar con una caja roja bro dónde estás eres tú salta salta sin parar no no estás dando dónde estás tú bro en la parabólica acabo de matar uno con arco que arco 20 20 para acá para donde estoy yo y yo me voy a pegar aquí la hora y 30 de tela ha haciéndome un saco han puesto dos armarios allí en su sitio si se puede construir bro dios que no paran de poner armario bro que te han puesto cuatro ya o ponlo tú si igual es que me voy a morir ya 12 de vida eres tú el que viene por ahí si mira este lo ha dejado aquí abierto vente vente tomo un arco me voy a morir bro me voy a morir bro corre 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 ya bajito pero no van a parar ya han visto no van a parar no nos van a dejar tranquilos poniendo vamos a levantarnos todo lo que podamos y a la mierda y ahora no hacemos la casa tiene abierto eh para poder lo pueden matar y vengo ya de allá tengo el saco justo aquí arriba espérame bro vamos a ir a reciclar y a sacar la tarjeta si quieres que me quiero cura tengo un cuchillo de combate hay que sacar un fusible eh voy a pillar todo lo que pille por ahí podré entrar yo he entrado con ocho me da me da me da granaje aquí no da la recicladora y da la vuelta si lleva hit son dos te van ahí bro me voy eh no nada me salvo guille guille estoy entrando de nuevo eh chaqueta te la había dado eh el uno por uno aquel tiene hasta revolver eh guille ya va hermano tengo que hacer la recicladora tío vamos 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 estoy esperando aquí en el camino en la carretera nos va a bajar gente eh hilo y lona hilo y lona bro vuelve vuelve lo reciclamos tío es que con esto no hacemos ropa ya por la carretera coche bro coche coche viniendo vente vente para acá para donde estoy yo yo estoy en una tubería metido escondido se ha parado ahí el coche hermano pero no viene para acá no fusible guille se viene eh se viene petro otro fusible pilla el fusible de vuelta guille vamos sacamos la tarjeta ruseamos dos revolver y nos vamos a la petro pues hay que ruseas tier 2 bro porque yo no veía la petro sin arma han matado al bote eh uuh cuantos no han sido buenos hay un tío aquí fuera de la recicla en 30 40 fuera del mundo con vosotros me ha dado una lleva hit mando al compuesto no veo al otro lleva una que lleva hit el del compuesto lleva otra este me han tirado guille tarjeta y vete guille tarjeta y vete por tu madre te dan corre corre no te dan no me han dado una tiras tarjeta si eso si no te ven te van te van los dos me han tirado bro ves recupera la tarjeta bro voy para allá tu ves directamente la tarjeta han lootado todo no he pillado la tarjeta y me he ido bro porque estaban por ahí cerca creo me acaban de matar con python me acaban de matar con python como nos vamos a hacer cosas dios aquí no he muerto equipado guille dios ropa de todo dios 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 estoy muerto espera te voy para allá estoy muerto no hombre si si me mata me mata muerto 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 gracias 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 estoy muy tenso tengo dos arcos toma ponte lo que pilles toma 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 a te me no no pa te 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 Ahora la pillo, ahora la pillo La tarjeta, chavales, voy a mejorar la casa No me fío Para no salir el sábado No, que luego me llama No, tío, ahora tú y yo cómo nos llamamos Tengo un tío aquí, Guille No puedo hacer nada Yo voy para base, bro Llevo 80 de scrap 300 metal quemado, llevo mucho, tío Me da Me estoy muerto No lo he matado, pero casi me mata Me he pillado un arma, bro Estaba yo en mi casa ¡Olé! Para arriba Vamos a sacar la tarjeta La dejo en casa y vamos a por la otra Es que me interesa espamear esta doble, ¿sabes? Hay uno, hay uno ahí En la esa Pa' adentro Vamos Pégate a la pared cuando te tiras Y de malo ¡Oh! ¡Ah! ¡Hay opción en la recicla! ¡Tres! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! No me dejes solo, bro No, no, no Te sube uno Muerto uno Que te iba Rematado Me ha tirado otro, bro Aguanta Me han dado Me han matado, me han matado, bro Maté a uno full Ya, ya lo he looteado Pero yo bola roja No quiero pelear, brother No, no Ya, ya Tengo la jeringa La bala pequeña La bala grande El semi Motosierra Horno Grande Madre mía Cómo funcionamos No, no Para el caballo Guille, ven agachado Ya es como que te va Dile bye bye Y Dios Pero acércate más Dile bye bye Y Dios Bye bye Más corriente Dios Me han matado Toca las palmas ahora Vamonos Hay que buscar un fusible Hay uno en la antena De a la derecha De a la recible, bro Pues lleva divi Lleva divi Semi, bro Aquí arriba Justo Me ha matado Tío, eso perdió con semi Hermano Me ha dado Son dos Estoy muerto Sí Va con AK Guille ¿Con AK? Con AK, bro ¿Cómo? Vamos a pillar todos Madera Todos, todos Madera, tío Que la madera Los bots creo que Las petrogramos Otra vez Guille Guille, molotó Y al vecino Vamos A lo tieso Toma Cárgala Vamos de una, ¿no? Vamos Pues sí A ver Sí, sí, sí Que baja ¿Adentro? Se ha grifeado Muerto 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 también Las camas Las camas Guille Las camas No tengo clavos Sí, sí, sí Estoy mirando Estoy mirando La La ¿Me puedes picar Amper? Estoy listo Estoy aquí Viene un tío De lejos Viene un tío Cuidado 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 Me ha tirado Cuidado Me estás mirando ahí Amper Se ha grifosado Te digo, tío Se ha sobrado uno Guille, ponte ahí Amper Que no entre nadie Sal, sal Vale 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 No entras por fuera, creo Ahí está Ahí está Me ha dado Pica los sacos Toma Amper Bueno, ¿tiene espada? Dale Hay un Javi ahí en la puerta Mira, es de ellos Es de ellos Pica de mole Amper Vamos por él ¿Te has curado? No O que en ella salía a la derecha Apuntando ahí como para la puerta Vale Vamos, Amper Antes de que se vaya Una ¡Chalo! Dos Dale ¡Chalo! ¿Qué va? Cargado 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 La clave está el suelo Cargado Lootea, Guille Ya te digo Poggi Dios Ha venido de loco ese trocito De hielo Me encanta Llénate, Diego Llénate, bro Vale Yo me voy, Tore Ah, no Toma, bro Te lo dejo en la caja esta El semi Que no tengo ni el piolet ¿Esto no tiene el piolet, Guille? No, tío Venga, vamos Que me hace una parada de metro Y la... Y la... RAT Eso me lo llevo Tírale, tírale Va a ser que esté campeando Soy yo primero Ponemos fusible Y de una Y los otros tienen que ir por aquí a la izquierda, tío Vámonos Tarjetita free Ah, reciclo todo esto Que son chapitas, Guille Y esto es free metal Para hacer otro semi Mira, un buzo Sí Vale, ahí vienen Ahí vienen Los de la P2 Ahí vienen Sí, sí, sí Los veo Son dos 250 ¿Vienen para acá? Por ahora están por fuera Vale, los veo A ver si puedo deletearlos Están siguiendo carreteras Vale El tío solo ve aquí, Guille, eh Míreme acá Sí, sí, sí No le he dado Esta casa Dios, qué buen baito me ha hecho Ah, es que no quiero sacar el semi Le he dado Voy a guardar la batería Los otros están detrás de lampas, creo, eh Vámonos Vamos a ayudarle Están picando Están picando con arco Un pico, eh Vale Este va con poquille ¿Quiere ir a por ellos? Sí, sí, hombre, claro Lo veo Estoy aquí cerca, yo Le da dos Cuatro Cinco Está muerto en el muro Vale, tumbado, tumbado, tumbado Sí, sí Lo va a levantar, eh Lleva aquí El otro Vamos a mocha, bro De una ¿Está matado? La ha levantado, la ha levantado Se va, se va Por la izquierda Se va por la izquierda Uno se ha metido aquí En el pozo este Le da otra Muerto ¿Y el otro? Buena Abajo, abajo Frente abajo Vale, vale, vale Loote a la pipa de este Uh, ¿cómo va? Eh, está ahí, está ahí Me ha tirado, eh Se piquea Me ha dado dos Amper, no muera No muera No vaya por el Amper Loote a mí te va a traer mano No me sea Estoy buscando la pipa ahora Ahora que no tiene la pipa Venga Vámonos Sigue ahí, eh Vale, vale Yo voy a vaciar y vengo, Guille No me voy a jugar la tarjeta y eso Sí, sí, sí Chip, chip Vamos, bro Vamos Muerto, el de la pistola Grande Me cayó wonder, bro Me cago en... Oh, estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando, eh Si aguanta lo mato ¿Dónde está? Muerto Sí, tienen que vivir aquí 100% Mira, para tu casa Ni arcos te voy a dejar ahora Vale, pues en cuanto se gala Petro Nos vamos Estaría bien encontrar una barca, eh Ya, voy a hacerme la parada de metro, ¿vení? Vamos Hostia Solo quiero un cuerpo SMG Madre mía, todo HQ 60 HQ Panukio Acaban de llamar a la Petro Como la van a... Ah, pero la chica ¿O no? Aquello de allí es una parada también ¿La hacemos o subimos? No llevo mucho, en verdad ¿Cómo haces? Lo que pasa es que la voy a limpiar a Ballesta Porque tengo 16-14 balas Madre mía, que me esquiva, ¿no? ¿Dónde es? Que se me irá justo cuando le disparo, bro Uh, balitas de sed Muy maldado, GG Vámonos, para casa Se viene Petro ¿No? No ha salido todavía Pero vamos a ir echando ya para allá Con las tablillas, ¿no? Eh... Uf Voy a coger petróleo Y lo voy a poner a quemar aquí en la RAT, eh No tenemos low Por lo menos para hacernos jeringas para la Petro No me acuerdo Eh, está construyendo una casa Está construyendo una casa justo aquí al lado, eh Voy Ya te hago un 2x1 Vale, me subo para arriba ¿Ha salido? Se va para la izquierda Para tu izquierda Por atrás Por la izquierda Va para ti Voy La pieza puerta abierta ¿Sí? Las dos puertas abiertas ¿Sí? Espero que tenga madera Buah, no puedo salir ¿Me dais algo de madera? Ah, vale Que no puedo salir Vámonos Eh, un puesto en el puesto Vámonos ¿Nos vamos ya o seguimos aquí? Vamos Vamos a mover la casa, tío Deja ya este Porque, bro Va a llegar uno Nos va a demoler el bunkers Todo random Y F casa Vámonos, vámonos Ya, ¿qué te he dicho? 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 ¿Lo están reideando? Reideando no Pero se ha metido un tío Sapa adentro Tengo yo un saco dentro, bro Ah, vale Pero dentro En plan Que me lo pueden picar ¡Ay! Joder, sí El que le he deleteado la casa Madre mía No sé ni hablar Me mata Ha que silenciar Arriba lo tiene Muerto el de arriba Hay otro, ¿no? Sí Sí ¿Lo ha matado? Lo de lootear es imposible, ¿no? No Le da una ¿Me puede ir hasta una escalera o algo? Llevo cosas, ¿eh? Y estoy aquí ¿No puede lootearlo, no? No, no puedo Son tres, por lo menos ¿Dónde me matas, tío? Yo me meto adentro Métete, Guille M2, M2 Silenciado, ¿no? Dios mío Nos van a reidear, ¿eh, Guille? Vale, una que para lootearme Van picando con motopicos La Petro, bro ¿Hace cuánto salió? Ahora mismo Uf Sí Hay que ir aprovechando Que ellos están aquí, ¿eh? ACA es la planta Que no son ellos, ¿eh? Lo malo que ahora no tenemos balas Para ir a la Petro No nos pasas tiempo de ir, tío Yo creo que se la van a estar haciendo ya, tío Hay un globo ahí, ¿eh? Que me da miedo el globo De que nos vuele los del ACA Espérate ahí Quédate fuera, no entras Súbete Uf Estoy nervioso, tío ¡Eh! Tírate Barca, bro El uno por uno aquel Lo voy a reidar después Si sigue madera, ¿eh? Que si se pierde no pasa nada Mira, Airtro Se la están haciendo, bro Es que no tengo neopreno Es que van a ser ellos Me van a volar con el ACA Vete Yo creo que si me consigo subir Si quieres, vente de una Con la barca vacía Estás liado con los bots, tío Tengo que llegar rápido MPC ¿Thompson? Bueno, chavales Que sea lo que Dios quiera Había que intentarlo, gente Por eso no queréis con las tarjetas A ver si sale el carguito, chavales Vámonos para casa Aquí y esto no sale Yo paso ¿Lo vamos para abajo? Sí, es que no sale Ni esta ni la grande, tío No entiendo ¡Hijo de mierda, no! Si esta cata va a morir, bro Pégate aquí Dios, tiros, ¿vamos? Vamos al lío Ha sido en la parabólica, ¿no? Vale, esta es la recicla, bro De blanco Vamos, te habéis llevado aquí Le he dado dos A todos, Sammy Vamos los tres Vamos, Amper Vamos, vamos Espérate Estoy poniendo la mesa esta aquí ¿Seguirán aquí? No crees ¿Esta será la casa de ellos? O el dos grandes, bro Vamos a robárselo Hay uno, tieso, arriba Y está apuntando ya, ¿no? Es tieso, es tieso No lleva nada ¿Cuarto? Cruceo, ¿eh? Vale ¿Cuarto el de la cama? Otro por arriba Te he fallado tú Me estoy curando Vale, cúbreme Ya recarga, ya Tres, chico Me ha matado, Laura Me ha matado, bro Dios, lleva de todo Guille Uff Los hornos quemando azufre Y todo No tengo escopeta ni nada Si no íbamos para allá La liábamos Au Si me dispara La pelea No huya Se murió Bueno, tenemos una parrilla Un puto dos por uno Tien No No Han quitado tres K He matado a uno de ellos Que está en la de su casa Le he quitado doscientas T-cracks Yo hasta descato azufre Y ya sale el otro Con una Con un rebalo Y me ha matado Una P2 Que diga Cargo No vamos a llegar ni de coña ¿Sabes quién van a ir? Los de la, cabrón F ¿Dónde viven esa peña? ¿Pero cuántos cracks necesitas? De 19 La tienda esa Más abajo Para los H Lo olvidate, Guille Sale más barato Hacer la tier 3 Nada, nada Seguís picando No me dejéis Y eso me pongo yo con los compos Todos los compos no, bro Porque mil doscientos cincuenta cracks No se sacan tan rápido Seguí, seguí ¿Qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Tú decides, Guille Tú dirás Los de 19 están ahí todavía En su tejado dos de ellos Entonces no van a ir al cargo A ellos ¿Vamos ahí, Guille? Pues vamos Vámonos, Guille ya Yo primero, eh Hay gente, eh No, adelante ya Tírale, no lo ha visto Tírale, tírale, tírale Uh, qué barco Dale, dale, dale A la escalera, bro Amper, tírale Amper Madre mía, bro Es que, bro Amper Juego técnico Me cago en todo lo que te han dado Me ha matado, tío Bro, era easy, tío Uno muerto Hay dos Otro más Eh, eh, hay Krapi 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 Guille Ya no puedo ir Y a ver Con M2 Sí Entonces tienen que ser esta gente ¿No tienes saco por allí? Tengo yo un saco Pero hay que ir moviéndose dentro con luz Ah Entonces no son ellos Pero lo han dejado todo apagado, eh Yo creo que se ha quedado uno ahí, suspirado Bro Eh, no hay nadie aquí Y tienen que subir por fuera para Juyo Y te puedes subir al tejado ¿No están en casa? No Entonces Una caja tengo aquí Están en el cargo Ya me se la podemos liar aquí, eh Vamos, vamos para allá Vamos para allá aquí Y cancelamos Vamos A campearle Vamos De una, eh Lo que hay que hacer Es cuando vengan matar al piloto Y automáticamente bajarse a la puerta de abajo Van a abrir desesperar y meter una mocha, ¿sabes? Mira, la última caja ha sido broteada ahora Pues ya vienen Pero eso estaba allá cuando yo llegaba No sé si lo han hecho a ellos No creo La verdad es que estoy por quedarme Por quedarme Vaya, bro Mira, nos metemos aquí debajo ¿Dónde? Aquí debajo Pero nos van a ver nombres Bro Van a entrar ciegos Son tres, bro, creo Los podemos matar, eh Vienen, vienen Ready Meteros en las esquinas Si aparcan techo ¿Techo? Sí Preparado, eh Nos van a ver, bro No No me ha visto Me ha reventado Uno reventado Bro He matado a uno Hay que poner armario Hay que terminar la casa, bro Vosotros no parís de farmear, bro ¿Qué dice? ¿Que tienen puerta armores? Arriba puerta armores Y abajo No, arriba puerta garaje Y abajo puerta armores Igual puedo hacer Doscientas explosivas más Y le petamos la pared de chapa Habría que farmear No, no Hay que quemar Hay que quemar De la única manera que lo vamos a pillar afuera Es cuando se vayan a petro A ver si respawnea Y los bicheamos Ayuda Aquí abajo lo tiene, bro Enfrente mía De ojito Bueno ¡Ojo! ¡Oh! Un inventario de madera Pues las explosivas están casi ya Yo me iba a pegar aquí Y le iba a echar un vistacillo allí contigo Zapa por aquí Lo tiene chapa todo Mira, ¿sabes por qué han puesto los hornos tan altos? Sí, puerta de armor es la puerta principal Bro, pues igual renta En vez de tirarle la pared de chapa Petale la pared de piedra, tío Y luego Le peto la puerta de graje o algo ¿Nos dará tiempo? ¿O esperamos? Es que como esperemos Van a poner la pared HQ, tío Ya verá Las explosivas están ya Lo que digáis, bro Yo iría La verdad Vámonos Vámonos Tiradle Lo que no sé Si por arriba o por abajo Por detrás ¿Por dónde está ahí? Vale, vale Vamos rey de arriba Mira las cajas Si han mejorado esa parte De metal y todo, bro Por algo será, ¿no? Nah, nah No tienen el loot aquí, bro A ver, sinceramente Creo que renta más Entras por arriba, Guille Sí, porque luego Una puerta de garaje ¿Por dónde le he entrado? ¿Dónde está esto? ¿Para entrar? One, two, a three Ya, una Perfecto, dame ¿Esto puede ir? Mira las cajas 200 explosivas Vamos Has puesto puerta arriba, eh Abierto Dale un tiro y arriba, Guille Oh, armario Uy Motopico ahí Sí Vale, súbeme, Guille Que ahí tienen armita y cosita Mira todos los compos ¡Dios! Gente fuera, gente Gente detrás mía, eh ¡Dios! Oh, M2 casera, hermano Ok, ya lo he dicho ¡Dios, armario, bro! ¡OMG, bro! ¡Oh! GG Hay que seguir petando, eh Guille Quiero encontrar a Tier 3, tío Pero ¿Estará detrás de la puerta esa? Yo creo que está detrás de esa puerta Es chapa, ¿no? Sí Es chapa, es chapa Pues él había buscado Que con sus propias explosivas Peto, eh Ahí está durmiendo el otro, Guille Voy a abrir esta, Guille Vale, la Tier 2 No tiene ni Tier 3, bro ¡Bro! ¡Caja derecha abajo! ¡Uh! ¡12, 4! ¡Bro! ¡Caja derecha abajo! ¡Uh! ¡Gigi! Yo lo que sí haría sería asegurar esta luz Y ahora picamos Pero hay gente fuera, bro A ver cómo lo hacemos A ver cómo sacamos esto de aquí Esta es la bajada Pero que igualmente lo voy a petar todo, bro Mira Que en las bajadas tienen caja ¿Qué? Mira Si lo estoy viendo, claro Ahí tienen cosas, bro Si lo sé, amigo mío Arriba, no lo escucho, Amper Han puesto escaleras Ya verá Se nos lía Aquí está durmiendo Guille El full Está arriba Vale ¿Arriba dónde? La entrada, la escalera, lo he visto Vale Tú la y otro A ver, espete Para dar una... Primero yo doy info Sí Y ahora te digo Yo me quiero ir a casa Ya Guille Tienes dentro un tío con full HQ El AK la tengo yo Aquí saltando a uno Saltando a uno aquí Lo he escuchado Vale Hay uno Hay dos Uno por la puerta de 290 Y otro debajo de la escalera Vale Muerto, Lutelo, Amper Ahí, ahí, ahí Toma, toma Uno con semi Aquí En la puerta es la que está Joder, me pido Se espera, hermano Ha subido No tenemos una escalera Muerto, Lutelo Yo, 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 Lutelo Porca, dejo la madera Y me llevo algo más bueno Y nos vamos, ¿eh? Dónde te dejo Lo que llevo, bro Gua, tío Vas a decir, coloca Si no hay espacio Va, pues suerte Onde pillas, tío Tira todos los pochos Que veas Tira todos los pochos Tira todos los pochos Tira todos los pochos Tira todos los pochos